¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias. Como ustedes saben, la semana pasada tuvimos duetos. Los chicos cantaron con los jueces. Así que vamos a escuchar el primer dueto de esta noche. ¿De quién se trata Isla? Coméntame. Claro que sí, mi querida Isla. El siguiente dueto está a cargo de Adriana García y Manolo Islas. Hola. Ahí viene este par de guapos. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muchas gracias. Guapa, ¿cómo estás? Igual muy bien. Pues yo muy contenta de tenerlos el día de hoy aquí. Cuéntenme su experiencia. ¿Qué pasó esta semana de ensayos? Pues fue algo muy complicado de por tiempos. Ayer, además, estuvimos deteniendo todo. Y ahorita un repaso. Gracias. Gracias, muchas gracias. Eso es para alguien. Y bueno, todo bien, Adriana. Es un niño disciplinada. Le echa bastantes ganas. Le puso mucho un reino también. ¿Cómo es Manolo como amigo, como juez, como instructor? Bueno, Manolo es una persona increíble. Yo tengo una responsabilidad muy grande de cantar con un cantante como él. Para mí es uno de los mejores, lo admiro muchísimo. Y bueno, como persona es muy maravilloso. No solamente lo estamos viendo como juez y participante, sino como amigos. Y pues esperamos que todo salga muy bien. Les va a salir muy bien. Que se escuche bien fuerte la porra de Adri. Los están viendo ustedes ahí en pantalla. Que se escuche bien fuerte. Cuéntame, Manolo, ¿con qué canción se prepararon esta noche? Bueno, ayer surgió una canción muy bonita. Es una balada pop de Alejandro Fernández y Cristina Aguilera. Hoy tengo ganas de mí. Perfecto, chicos. El escenario es todo tuyo. Adelante. Gracias. 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 Y nosotros seguimos con los participantes de esta noche a la voz de la porra de Adri. y seguimos con los participantes y seguimos con los participantes a la Dennett. ¡Gracia! ¡Darna, Dara, Dara! Ahí estuvo tu porra Adriana y seguimos nosotros con los participantes. Como cada viernes que nos encontramos en estos lugares, la semana pasada estuvimos en Munitepec, la antepasada estuvimos en el Cerro de la Cruz y una semana atrás estuvimos en la colonia Cuauhtémoc. El día de hoy estamos en el centro de Tlahuelilpan para que presentes su canción y coméntame con cuál te preparaste esta noche. Dios bendiga nuestro amor. Uy, oye, ¿a quién se la dedicas? No, me la dedicas. Bueno, a toda la gente bonita que me acompañe. ¿Alguien en especial? A mis papás. A tus papás, ¿dónde están tus papis? Quiero ver, quiero verlos, ¿dónde están? Allá está tu porra, la estamos viendo. ¿Y tus papás vinieron esta noche? Sí, ahí está. Que alza la mano, ahí están. Alza la mano, alza mi papá, alza mi papá, que estaré, que estaré. Ahí ustedes en sus pantallas pudieron ver la porra, la porra tan animada que traes. Y a tus papis, cuando yo llegué, te estaba peinando tu mami. No, la amiga de mi mamá. Ah, la amiga de tu mamá. Ok. Ok. Bueno, es que algunas mamás no sabemos peinar. ¿Tu mami sí sabe? Sí. O más o menos. Más o menos. Más o menos. Ok, Iskaren, este momento es tuyo, así que disfrútenlo. Gracias. Adelante. Vamos, vamos. Amén. Vamos, vamos. Vamos. Voz oír palabras llenas de verdad. Luego despertó mi gran ilusión y abrí el equipaje que guardé en mi corazón. Era aquel amor que nadie creeré porque eres tú aquel que yo siempre esperé. Y gracias por hacerme tan feliz, porque conmigo no hace que sufrir, que sería el fin de esta vida sin ti, sin ti. Que Dios bendiga siempre nuestro amor, que existe siempre a nuestro alrededor, conforme pase el tiempo más cerrado, porque tú enseñaste su amor. Luego despertó mi gran ilusión y abrí el equipaje que guardé en mi corazón. Era aquel amor que nadie creeré porque eres tú aquel que yo siempre esperé. Y gracias por hacerme tan feliz, porque conmigo no hace que sufrir, que sería el fin de esta vida sin ti, sin ti. Que Dios bendiga siempre nuestro amor, que exista siempre a nuestro alrededor, conforme pase el tiempo más cerrado, porque tú me enseñaste su valor. Y gracias por hacerme tan feliz, porque conmigo no hace que sufrir. Que se escuche bien fuerte el aplauso para nuestra segunda participante de esta noche, Karen. Ahí está la porra, y con esta porra tan bonita que traes el día de hoy, vamos a escuchar lo que los jueces te quieren decir esta noche. Qué guapa señorita Leal, buenas noches. Usted siempre me sorprende con su apura también. Muchas gracias. Bueno, me gustó mucho tu color de voz en esta canción. La sentí muy cómoda con un anillo al dedo, diría, ¿no? Solamente me encantaste ver un poquito más de interpretación, tal vez. Es lo único, no te digo más. Felicidades. Gracias. Y con la porra de Iscare nos vamos a unos cortes comerciales, pero regresamos rapidísimo a Cantando por un Viaje. Y en esta ocasión nos vamos a Mazatlán. Vamos y volvemos. Yo soy su amiga Alice J. Cabrera. No nos tardamos.